Pongo de las tardes a tu fe, este es el jovenino del piano. Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mi sentimiento, ya no quiero llorar escondida Estás brillando el amor que por él yo siento, ahora es tiempo de que te enteres Las cosas que suceden cuando tú te vas Ya no voy a fingirte el amor que en verdad, ya lo siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola, viví un tormento Ya no pusiste fuego a lo que era, ahora soy fría a tus caricias Soy insensible a ti Te he engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido hay tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Y con un amor prohibido que roba mis latidos Pero que ya lo llamo puedo Porque contigo estoy en ser un fiel de por de mí Soy insensible a ti Te he engañado muchas veces Te he engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido hay tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Digo un amor prohibido que roba mis latidos Pero que ya no, ya no puedo Porque contigo estoy en ser un tiempo en mí Soy insensible a ti Soy insensible a ti Soy insensible a ti Soy insensible a ti No quiero tenerte cerca de mí Soy insensible a ti Soy insensible a ti Soy insensible a ti Soy insensible a ti Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Esa es la voz y prohibida para ti Ya te olvidé Ya sos muy lejos de mí Tú lo lograste maledirme Lastimarme y convertirme En la luz de tus besos Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste a lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a llamarte No olvidé y te desamé Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Vamos todos Santa Fe Recordando éxitos Ayer nos soñábamos con el mundo perfecto Ayer en nuestros labios Ayer en nuestros labios le sobraban las palabras Para aprender lo que es amar sinceramente ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empañaste con tu furia mi mirada Morraste toda nuestra historia con tu rabia Y con tu luz con tanto amor que te entregaba Con un permiso para así romper mi alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches aburrán tus palabras Mis ilusiones acabaron con tus falsas Si te olvidé, querida, me acuerdo y me importaba Y con tus manos derrumbaste nuestra casa Muchísimas gracias a todos Gracias por ver el video